Un macho con el mozo, un gigante en panache, pero con la industria Demostrando mi alma, la medicación y la experiencia Soy la base de la experiencia Somos el de cada hora y siempre estamos En este mundo, una vez más amado Como amigos y familia Los negocios progresando La experiencia con trabajo y esfuerzo hemos corregado Por eso hoy, hoy, estamos aquí Para amarte lo que mereces Esa es tu parte, el poder de la vida El poder de la vida, el poder de la vida, el poder de la vida Anda para escuchar una descarga musión Y el poder de la misma muerte Anda Un macho con el Corazón... Corazón... Orcha de buscar... ¡Digno! ¡Esencia! ¡Juventud! ¡Fresura! El más grande talento de estilo que prende y alegra tus sentidos ¡Ya está aquí! ¡La que nunca se raja! Esta noche se baila, no se me cae un montón Hacemos bailar, no canmosa Y canción a canción, con su música ¡Anda en busquera! ¡Bien, hemos llegado, compas! ¡Esencia, que es un montón de solos que afuera, sí señor! ¡Es la banda que toca el caraca! ¡La banda! ¡Que es la banda! ¡Que es la banda! ¡Embustera! ¡Tuervible! ¡Pieces a cuidarse de tu corazón! ¡Ellos son! ¡La banda! ¡La banda! ¡Embustera! ¡Ahhh! ¡Los son! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!